Bueno pues eché a lavar las colchas que ya les tocaba, ya les tocaba lavar y me voy a poner a hacer ahorita la comidita, quiero hacer un pescadito empanizado con una sopita de arroz y bueno, ya después de eso quiero ponerme a sacar todo lo de navidad, el pino anterior, ya ven que ya les abrí lo que era el pino nuevo pero quiero sacar el anterior, el que he estado usando los años anteriores y quiero ver toda la decoración que tengo así es que por eso dije déjenme los grabo para que vean todo lo que tengo que hacer el día de hoy lo que pasa es que no les grabo muy seguido como que un día en mi casa porque pues siento que se van a aburrir entonces pues como hoy sí tengo muchas cosas que hacer, pues ahora sí, les voy a grabar para que me acompañen y para que me ayuden ahí telepáticamente y les voy a platicar un chinguesita de algo que me tiene bien emocionada es un proyecto por aquí por el canal, no es de aquí de mi casa, es de alguien exterior pero bueno, ahorita les platico, ahorita les platico, así es que no se muevan vamos a comenzarle con la comidita, si no, pues no, vamos a terminar y ya se hambre pescadito, hay que descongelarlo primero porque está bien bien congelado no, vamos a empezar no, vamos a empezar todavía no terminó de trapear chicas pero aquí ya quedó, ya quedó el arrocito, miren y por este lado ya se que los pescaditos ya se mandaban quemando por andar en la trapeada yo les pongo esta servilletita, servitualla para que se les escurra el aceitito pero bueno, ya está, así es que ahora sí vamos a servirnos porque ya todos tenemos bastante hambre y pues bueno chicas, ahora sí ya quedó listos nuestros platillos, ya me voy a poner a comer aquí con este que me gustó mucho, el arrocito, ya está, 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 ya está. ¿Qué es parte de mi proyecto? ¿Qué les voy a platicar? Pues resulta que hace como dos semanas, este, fui a la casa de mi cuñada y pues normal, entré al baño y pues cuando salí le dije y cómo ves si hacemos una renovación en tu baño, se me ocurrió, no sé por qué y entonces pues me dijo, ándale sí, vamos a hacerla y pues entonces eso fue hace dos semanas y desde hace dos semanas hemos estado yendo pues a comprar detallitos así de que cositas y pues ya desde hace, desde esas, desde hace esas dos semanas hemos estado yendo a comprar, este, pues detallitos yo hice pues ahí mi listita de lo que pues íbamos a ocupar, realmente es sin ninguna construcción ni nada su baño es nuevo, se podría decir, ella vive en la parte de arriba de la casa de mis suegros y la casa de mis suegros pues es una casa de infonavit entonces a ella le hicieron la parte de arriba y mis suegros viven en la parte de abajo y su baño pues es nuevo porque esta construcción de arriba tiene, no tiene, pues yo creo que tiene como ay, qué será que tiene como unos dos años, a lo mucho dos años entonces pues su baño está prácticamente nuevo, verdad tiene ya su cancel de vidrio muy bonito este, la regadera pues tiene un forro blanco muy bonito y pues nada más toda la parte de acá que no es la regadera pues está normalita, verdad nada más así pintada de blanco sin ninguna repisa, sin ningún detalle y pues yo no puedo permitir eso yo no puedo permitir que mi cuñada tenga así ese baño ayúdame, yo no cuento que no traigo blanco es que bueno, siempre traigo blanco bueno, pero sigamos entonces ya hemos estado yendo a comprar cositas esta planta es una de ellas y pues les quería, es lo que les quería chisniar que vamos a tener ese proyecto en el canal estoy bien emocionada, ya quiero hacerlo ya quiero ver el resultado de perdido comenzar no sé, no sé, me tiene bien bien contenta este, y a ella también fíjense que ella es así como que sí le gusta la decoración cuando viene a mi casa pues le gusta, verdad ahora le gusta como tengo pero me dice que ella nunca ha ido a comprar nada nada de decoración y entonces ahora que hemos estado yendo a comprar las cositas que ocupamos pues hemos estado yendo a Coppel y pues ya ven que yo les he dicho que ahí compro la mayoría de mis decoraciones y no es que todas este, y pues ya ya la metí a mi team ya me dice que me dijo ayer este, oye, no hombre yo nunca había ido a comprar decoración y ni me llamaba la atención y ahora ahora sí ya me gustaría comprar decoración y yo muy bien, muy bien al rato de una lana dejar juntarse conmigo su esposo va a decir no, porque te sonsaca a gastar y a comprar oigan, este bueno esta plantita es lo único que les voy a enseñar pero la verdad es que ya tenemos la mayoría de las cosas nos faltan 3, 4 cositas entonces ese video pues los voy a estar grabando si Dios quiere la próxima semana este les digo que estoy ansiosa por ya terminar ver el resultado eh pienso que va a quedar muy, muy bonito por aquí les voy a dejar si encuentro alguna imagen como que de los tonos que quiero eh como que el feeling o la temática o no sé como llamarle que quiero en ese baño este y pues yo pienso que va a quedar muy, muy bonito pienso que les va a gustar mucho también eso espero espero que les guste muchísimo y ay sorry si escuchan como que vocecitos de niños pero está mi niño en su recámara arriba este con unos amiguitos entonces pues ya se imaginarán entonces pues sí es el chismecito que les tenía que les quería platicar y les quería enseñar pues la plantita entonces pues ese es un proyecto que me tiene bien, bien contenta y ya lo quiero realizar les digo ya la próxima semana lo hacemos y ya la próxima semana yo creo que se los subo sí, se los voy a subir de voladita yo lo quería guardar lo quería guardar para ahora para enero se los quería grabar y subirlo hasta enero pero no yo creo que sí se los voy a a subir luego luego nada más terminándolo de editar este y no se los quería subir luego luego porque pues ahorita se vienen muchos videos de navidad ya ven ahorita pues ya vamos a empezar a sacar todo el arbolito y todas las decoraciones que tengo y pues por eso dije no pues voy a tener tengo ahorita como que muchos pendientes muchos videos que les tengo que subir y que no me quiero atrasar chicas porque pasa de voladísimo los días y la verdad es que me comen los días y me voy atrasando me voy atrasando este pero no si se los voy a subir van a ver que si se los voy a subir déjenme aquí en los comentarios si quieren que les suba la próxima semana esa transformación total grandísima y total de este baño este si ustedes me dejan comentarios pues no se los subo se los subo a este nego ya que haya pasado todas las estas festividades que se vienen pero si me dejan su comentario pues los subimos la próxima semana y pues bueno entonces ahorita ya que saben esa información vamos a podernos a sacar allá todo les digo porque empecé empecé y nada más a a mover tantito pero me vine a sentar para platicarles es que pues acabamos de comer y dije mejor me siento tantito y ahorita les sigo allá porque pues allá tengo que mover cajas y todo eso entonces pues bueno vamos a seguirle allá chicas para ver que nos encontramos esta temporada navideña miren allá mi salita está limpiecita limpiecita ya hace rato antes de ponerme a comer ya la había dejado limpia este así es que pues así es como se ve se ve limpia se ve como azulosa chicas de hecho me han dicho que está muy oscura mi casa pero la verdad es que no de este lado si se ve más como más clarita verdad es ya depende del ángulo depende fíjate que usar a ver ya es que iba a pasar un amiguito de mi niño este depende del ángulo miren aquí todavía se ve así como que clarito con luz y ya subo para acá y ya como que agarro otro tono se fijan pero no está oscura mi casa no está oscura de hecho tengo mucha luz pero yo pienso que es por también por las estos los candiles de abanico como tienen puros cristalitos así como biselados entonces hacen como efecto todo así medio no sé medio extraño pero bueno vamos a ponernos acá a las puertitas las puertitas nos llaman acá estoy ya me taparon las cajas pero aquí sigo miren que les dije que les dije que se iba a hacer un desorden sacando todas las cajas de navidad por acá ya saqué el pino ahí hay otro pino y ya me duele la espalda también falta checar que hay en esas dos cajas pero esto si es de navidad esa gris no esa gris tiene de primavera entonces me falta checar estas dos y ya terminamos de sacar todo pero bueno y pues bueno yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video chicas gracias por haberme acompañado gracias si te quedaste hasta el final por haberme acompañado a trapear a hacer la comida a empezar a sacar todo esto lo que me espera ya hasta aquí se los dejo chicas porque me voy a poner a checar bien que y que tengo que y que tengo este pero eso ya no se los grabo ya eso se los grabo yo creo que en otro video y pues bueno nos vemos en la próxima gracias si no te has suscrito no olvides de suscribirte aquí abajito está el botoncito pícale es totalmente gratis activa la campanita y déjame tu dedito arriba así es que nos vemos en el próximo video bye